Buenos días a todos y todas a una nueva clase de Biología Vegetal, Bio 1 1 1 1 1 1 1. Hoy día vamos a continuar con la materia y vamos, cállate Windows, vamos a avanzar en la línea evolutiva de las plantas a un grupo que se llama Lycophita, una división que se llama Lycophita, o un grupo que se llama Lycophita, y que antes, antes March, ¿vieron ese capítulo? No, ustedes son muy jóvenes. Antes eran considerados dentro del grupo de las Teridófitas. Hoy día el grupo de las Teridófitas se sabe que es polifilético y ya no se usa. Antes existía una división Teridófita, y eso ya no va más, eso está antiguo. Pero es muy probable que lo encuentren en muchos libros de botánica, porque recuerden que los libros de botánica siempre van más atrás de lo que está pasando, ¿cierto? Sobre todo si son en español, porque un libro en español de botánica de último año puede estar 10 años atrasado, o más. Así es la dura. Entonces, este grupo de plantas tendrán consideradas parte de las Teridófitas, y hoy se sabe que es un grupo que en aquel, ¿ya? Si nosotros vemos en la línea evolutiva de las plantas, tenemos que de las algas verdes, ¿no es cierto?, aparece la colonización de la tierra, y aquí tenemos las plantas terrestres, con las primeras, que son las Briófitas, Munho, Antocerotes y Hepáticas, ¿no es cierto? Después, aquí hay un salto evolutivo bien grande a partir de esto, que es el desarrollo de tejidos vasculares complejos especializados en el esporofito, y además que hay una fase dominante del esporofito, y además que son polisporangea, ¿ya? distinto a las que están aquí, ¿ya? Y ahí aparecen dos clavos de estas primeras plantas vasculares, las Licófitas y los helechos que se llaman Monilófitas, las vamos a ver la próxima semana, no, próximo día, o sea mañana, ¿eso? Y aquí están, no sé por qué nunca me fusionan los GIFs, ¿cuáles? No, las Zika están acá, ahí, Gipnospermas, tienen una onda así como media lechoide, pero no sé por qué, ahí sí, siempre me fallan los GIFs, es una maldición de los reptilianos de Kurahuma, bueno, tenemos aquí entonces que este es el grupo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Las Licófitas, ¿sí? En inglés, Club Moses, Club, como, espérate, así, en inglés se dicen así, Club Moses, ¿por qué? Porque así como de lejos, con los ojos bien cerrados, y mareados, uno podría decir que tienen una onda como a musa, musgo, ¿ya? Pero son igual distintos, pero tienen hojas chicas, como de los musquitos, ¿ya? Tienen como el aspecto de un musgo de androide, de esa onda, ¿ya? Obviamente tienen otras diferencias que hacen que no hay que ver, o sea, de partida uno corta el tallo y ve adentro, si le he mi fluema, cosa que no ve ningún musgo, ¿vale? Pero a los gringos le dicen Club Moses, ¿ya? ¿Cuáles son las características generales de este grupo de las licófitas? Son plantas vasculares sin semilla, ¿ya? Tienen un sistema de conducción en el esporofito, eficiente y diferenciado con tejidos complejos, que se llaman silema y fluema, el silema mueve el agua, y el fluema mueve la savia, ¿no es cierto? Los productos de la fotosíntesis, el azúcar. Tienen alternancia de generaciones con el esporofito dominante, esto es distinto a los briófitos, y uno puede ver claramente que hay dos líneas evolutivas donde, desde un ancestro, lo más probable es que haya habido, por un lado, desarrollo del gametofito, salen las briófitas, y por otro lado, desarrollo del esporofito, y salen todas las otras plantas vasculares. Todas las otras plantas que vamos a ver a partir de ahora, tienen como fase dominante el esporofito, y pasa al revés que las briófitas, a veces tiende el gametofito a ser dependiente del esporofito, al revés que los briófitos, ¿sí? A veces es independiente, pero qué sé yo, bueno. Son polisporanjeadas, ya recuerden que las briófitas son monosporanjeadas, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que significaba eso? A ver, ¿qué significa? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? Que tienen más de un esporangio por... por cosito, una cosa así. ¿Por cosito? Sí. Tienen más cositas por cosito que las ondas. Las briófitas tienen un solo esporangio por esporofito, ¿ya? Y estas tienen muchos esporangios por esporofito. Eso es la cosita del coso, ¿ya? Si nosotros vamos a la filogenia, esto es el APG, estudios moleculares, super guau, podemos ver que aquí están en la base de la filogenia de las plantas terrestres, todas las briófitas, ¿ya? Que no vamos a ver ahora los detalles, sino que sabemos que están ahí las briófitas en la base, ¿ya? Y tenemos acá un clavo, ¿se acuerdan lo que era un clavo? Ya vimos eso. Que dice esporofito dominante, tejido vascular, traqueidas, elementos del phloema y esporangia meni. O sea, eso, eso, eso. Lo mismo que puse yo, pero en inglés, ¿ya? Y desde este clavo salen dos clavos. El clavo de las licófitas y acá un pedazo que está cortado, que son las eufilófitas, que es decir, plantas que tienen hojas verdaderas, ¿ya? Porque estos que están acá, este clavo, tiene lo que se llama microfilas. Eso es un concepto que viene de algo anatómico, que no voy a explicar mucho en detalle, porque si no vamos a estar como más enredados, pero básicamente las licófitas tienen un tejido vascular súper primitivo, súper primitivo, que produce hojas sin rastro foliar. O laguna foliar. ¿Qué significa eso? Que cuando se cae una hoja, no hay una interrupción del tejido vascular encima de la conexión vascular de la hojita. Eso es más fácil de explicar con unos monos y mañana se los puedo explicar, porque mañana vamos a ver el primer grupo de las eufilófitas, que son las monilófitas. ¿Ya? Entonces, las licófitas son un clavo monofilético, si se fijan que aquí only one rayita, son un grupo monofilético, que está representado por tres grupos. ¿Ya? Sí, rastro foliar o laguna foliar. Sí, no sé si alguna vez han visto, ponte tú un arbolito, que se le caen las hojas, y cuando se le cae la hoja, en el espacio que queda como una ventanita, se ven como cositas adentro. ¡E lo es! Alonso ve, gracias. Perfecto. Ahí, tal cual. ¡Eso! ¿Viste? Todos los que han visto eso, ahí está. Es como exactamente eso. En cambio, en el... Eso produce una interrupción del tejido vascular inmediatamente arriba del coso. Pucha, es que mi súper libreta de hojas se me quedó en otro lado. Bueno, no importa. Ya, mañana, mañana le hago un mono. Ahí, ahí, ya. Acá, ¿qué dice? Hojas, usualmente, con una vena central no ramificada, ¿ya? Las raíces dicótomas. ¿Qué significa dicótomas? Dico, dos tomos, partes. O sea, es decir, las raíces siempre se dividen de a dos. ¿Ya? Tienen esa estructura de que se van dividiendo de a dos, de a dos, de a dos, ¿ya? Claro. Ya, lo explico, lo explico mañana, le voy a agregar un mono mejor. ¿Ya? ¿Sí? La laguna foliar o el rastro foliar es como una interrupción en el tejido vascular justo donde sale una rama o una hoja. ¿Ya? Y eso solo pasa en las eufilófitas y en las licófitas no, porque tienen otro tipo de organización vascular. Ya lo vamos a ver. Bueno, los esporangios son reniformes. Reniformes significa que tienen forma de riñón. No sé si han visto estas piscinas que tienen forma de riñón. O un poroto tiene forma de riñón. Eso. ¿Ya? La de licencia es dorsi, ventral y transversal. Y tienen un esporangio que está por arriba por cada hoja. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de estas que están acá que tienen varios esporangios. ¿Ya? Es decir, las hojitas se agrupan en un estróbilo, pero cada hojita tiene un esporangio por arriba, por la cara de arriba. ¿Ya? Ahora, este grupo de las licófitas se divide a su vez en dos que son súper distinguibles. Las que son no liguladas y homospóricas y las que son heterospóricas y liguladas. Y ahí el profesor está hablando así guau, 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 guau. ¿Qué? Pero, ustedes que han estado estudiando latín y griego ya podrán saber que homo esporicas. Homo esporicas. ¿Qué significará homo espóricas? Que las esporas que produce son calma, si ya viene ya viene foto, tranquilo, tranquilo. Iguales. Iguales. Exactamente. Entonces, acá, en el orden licopodial, la familia licopodiacee, producen esporas iguales. No hay diferenciación de esporas femeninas y masculinas. Son todos iguales. ¿Vale? Y liguladas, ¿qué son las ligulas? Las ligulas son unas proyecciones que están en la base de las hojas. ¿Ya? Entonces, este grupo de las licopodiales tiene esporas iguales, produce solo un tipo de espora y además no tienen ligula en las hojas. Eso es todo. Y este otro grupo que está aquí son heterosporios, que significa hetero, diferente. Diferente. ¿Esporo? ¿Esporio? Espora. Ya, es decir, estos grupos isoetales y celas generales producen esporas masculinas y femeninas que son diferentes entre sí, donde la espora femenina es pulentamente grande y la espora masculina es tiny, chiquitita. ¿Ya? Además, sus hojas son liguladas, es decir, en la base de las hojas hay una proyección que se llama ligula, es el término morfológico para eso. Entonces, licófitas, ahí tenemos las características generales, ¿no es cierto? Raíces dicotómicas, esponaje raniforme, las venas con, o sea, las hojas con una vena única, central, no ramificada, y tenemos que dentro de eso hay dos grupos, este grupo que son homospóricos con hojas sin ligula y este otro dos, estos otros dos, que son heterospóreos con hojas con ligula. Y ya está, y ya está. Ahora vamos a ver, tranquilo, vamos a ir viendo más detalles, ¿ya? Acá tenemos entonces lo mismo, pero en zoom, ¿ya? Entonces, como les decía, este grupo que son heterospóreos son como un grupo muy definido, ¿ya? Muy definido porque es una característica que tiene consecuencias evolutivas y consecuencias biológicas súper grandes, de hecho, todas las otras plantas que vienen en la evolución son heterospóreas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las plantas con flores son heterospóreas, ¿ya? El polen y los óvulos y las ovos células son nada que ver, entonces, son distintos, ¿ya? heterospóreas. ¿Sí? ¿No? Es un grupo monofilético, ¿ya? Esto estaba soportado por características morfológicas como el de presentar micrófilas, como les decía yo, tener este tejido vascular que se llama protoestela. Protoestela. ¿Qué es una protostela? Ustedes preguntarásen. Una protostela es una organización del tejido vascular con un cilindro central donde tienes silema al medio y floema por fuera. Eso es una protostela. ¿Ya? Estela. Estela. No, 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 si viene de como de estrella. Ah, no. Vaya. No. No, 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 no viene de estrella. En inglés protostelle. ¿Qué? ¿Cuál es el máximo exponente? Este, los licopodios. Por eso, mira, es un grupo poco representado en general que la gente no cacha. O sea, a no ser que vivas en el sur como que la gente no los ubica. ¿Ya? Por ejemplo, si tú vas a Nahuelbuta, crecen como pasto a la orilla del camino de la piedra del águila en el Parque Nacional Nahuelbuta cuando uno va subiendo a la orilla está lleno de esta cuestión. Y, obviamente, yo tengo muestras herborizadas que ustedes hubiesen visto en vivo en el laboratorio que no existe en este momento. Sí, yo sé que es difícil imaginárselo porque, claro, yo sí los he visto en vivo. Entonces, claro, y claro, así en teórico, ¿ya? Pero, básicamente, tienen este aspecto. Se fijan que igual tienen como una onda media musguidósica, musguienta, no sé, ¿ya? Como por las hojas apretadas, así en un tallo, pero son mucho más grandes. Son cosas como un licopodio puede ser como de este porte. ¿ya? Sí, son bien bonitos. Ya, una de las características de estos licopodios es que se agrupan todos los esporangios en una estructura que se llama cono o estróbilo, que es, básicamente, hojas, un tallo con hojas que tienen los esporangios, pero todos agrupados. ¿Sí? Si se fijan, esta planta es el esporofito y esta parte del esporofito es el cono estróbilo y tiene muchos esporangios. Ahí se ve claramente que este esporofito tiene varios esporangios, por lo tanto, es una polisporangia. ¿Ya? Tranquilo, tranquilo, yo sé que esto todo es nuevo. No, esta es una hoja propiamente tal, es una hoja. Es una hoja. ¿Por qué es una micrófila? Simplemente porque no tiene laguna foliar, que es una... ¿Sabes lo que pasa? Es que, de nuevo, este curso no es de anatomía y no quiero entrar como en detalles de la anatomía y de la cosa y no encuentro un papel para hacerles el mono, pero... A ver, no sé si lo puedo pillar como en internet. ¿Qué dice internet? Protostele... Ay, es con una L. Sí, no sé si... Ya. Está feo eso. No hay como monos bonitos. No hay como monos bonitos. Sí. A ver. Protostele. No sé si con esto van a quedar mejor o peor. Te digo el tiro. Pero bueno. Estamos aquí, ¿cierto? Ya. Quick. Ya. Calma, calma, calma. Miren. Esta es una protostela. El tejido vascular está sólido al centro, en un cilindro central y cuando sale una hoja o una rama, no se... Inmediatamente arriba no se interrumpe, no queda un hoyo de tejido vascular. ¿Sí? En todas las otras plantas, helecho, pino, cardenales, orquídeas, lo que sea, cuando sale una hoja o una rama, inmediatamente arriba queda un hoyo de tejido vascular. ¿Sí? Leaf cap, laguna foliar. ¿Sí? En cambio aquí no hay... No, no hay que ver con perenne. No hay que ver con perenne. Es simplemente por la organización del tejido vascular. Ya. Por eso, por eso cuando les digo que no les quiero meter más rollo como anatómico porque no han tenido cosas de anatomía. O sea, cuando los que hagan el curso 2, no, no tiene que ver con que se desprende. Tiene que ver simplemente con la organización anatómica del tejido vascular. Acá es un tubo sólido, entonces cuando sale algo, sale así continuo. En cambio aquí hay discontinuidades del tejido vascular porque hay una médula. ¿Ya? Ya sea en una eostela o en una sifonostela hay una médula. Pero esto lo vemos con más detalle en anatomía, en la parte de anatomía que es en el curso 2, en la primera parte del curso 2. ¿Ya? Entonces tienen que tener eh... Tienen que tener como se llama, como ciertos conocimientos previos para que les haga más sentido, si no es medio complicado. Pero, no se enreden, por lo pronto, tranquilo, vamos calmados. Simplemente créanme, eh... O sea, usualmente cuando yo hago clases presenciales de texto, hago un mono en la pizarra. ¿Cachai? Hago un dibujo y la verdad es que se me fue agregar como un mono hecho así por último con el PowerPoint para que se entiendiera. ¿Ya? Pero una micrófila es básicamente una hoja que no deja laguna foliar, no deja un hoyo en la interrupción del tejido vascular. Todo eso rojo es tejido vascular. Silema, persicometifloema. En cambio, en todos los otros tipos de estela, cuando es una hoja verdadera, una eufilófita, una megáfila, sí se genera una interrupción, un hoyo de tejido vascular cuando sale una hoja o una rama. Y ya está. ¿Vale? Eso es todo. Profe, ¿cómo se llama el cosito donde se agrupan los esporangios? ¿Cono o estróbilo? Lo vamos a ver igual más adelante. Eso es ¿Cono o estróbilo? ¿Sí? Igual que un un coquito de pino. Una piña de pino. ¿Sí? Es lo mismo. Cono de estróbilo. Agrupación de los esporangios. Vale. Ya. ¿Qué? Eso de que este grupo no tenga alguna foliar es como característico así para tecnológico de este grupo? Sí. ¿Highlight? Sí. Ah, ya, ya. Y es debido a que su organización vascular es una protoestela. ¿Sí? Que es que el tejido vascular está formando un cilindro sólido al centro. ¿Vale? Ah, ya. Entonces la una causa la otra. Claro. Sí. Ya, ya. Tienen protoestela luego por eso tienen micrófilos. Sin coso. ¿Ya? Ya. Los esporangios crecen en la axila de los micrófilos por el lado de arriba. ¿Ya? Por el lado de arriba. Es decir, si esta es la hoja los esporangios crecen así. ¿Ya? Fíjense que los fósiles de esta cuestión son más viejos que son del silúrico. ¿Ya? El silúrico es antes de del ¿Cómo se llama? Del mesozoico. ¿Ya? Antes de los típicos jurásicos toda esa onda eso es más antiguo. ¿Ya? Es súper antiguo. Y tenemos unos fósiles así. La verdad es que obviamente todos estos fósiles son interpretaciones porque en general no hay tantos fósiles son cosas que no eran tan leñosas sobre todo las primeras. Entonces podría haber como errores de interpretación. casi 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 pacto con el diábolo. Las angiospermas son del jurásico pero incluso se cree que podrían ser del triásico un poquito más antiguas. ¿Ya? Pero los fósiles como más evidentes son del jurásico. Sí. ¿Ya? Bueno existieron desde aquí están los periodos ¿no es cierto? Triásico ya es mesozoico ¿Ya? Esto de acá es paleozoico y tengo acá el pérmico que es el último periodo que aquí hubo una extensión masiva y acá tenemos silúrico ¿Ya? Acá devónico y son de por ahí son súper antiguas. Ahora ¿Cuál es la entretenida de esta cuestión? Es que en la evolución de las licófitas hubo como unos intentos evolutivos así como oye ¿Y qué tal si hacemos como unos tipos así mesos árboles? ¡Oh buena! Y en la época como predinosaurio de los dinosaurios antiguos porque recuerden que los dinosaurios de las películas algunos son del triásico jurásico pero hay algunos dinosaurios antiguos ¿Ya? Que son de antes Bueno y acá había un mundo en el carbonífero ¿Cierto? De licopodios gigantes de no sé 20 metros y todas esas formas arborescentes y se extinguieron en esta extensión masiva del límite caté del pérmico triásico ¿Ya? Ahí chau hubo una extensión masiva pero cuática en el mundo cuática mucho mucho más grande que la extensión masiva después del del cretácico esta extensión masiva fue pero en mala bueno y la cosa no me acuerdo porque no me acuerdo si era así pero los árboles que le dieron como no me acuerdo si eran árboles o árboles verdaderos pero que le dieron el nombre al carbonífero eran licopodales o no chico pero no eran árboles eran licopodios arbolescentes ¿Cachai? Eran helechos algunos helechos algunos x-cetum y algunos licopodios primitivos gigantes ¿Cachai? y ahí claro hubo cambios de temperatura que mandó todo se pudrió todo se pudrió todo bueno y las formas que sobrevivieron de los licopodios son todas las herbáceas entonces hoy en día tenemos como como los mini-me de los del pasado ¿Ya? yo he visto he visto fósiles en vivo esta cuestión impresionante impresionante una cuestión así muy bacana ¿Vale? Bueno en los fósiles ¿Ya? por ejemplo toda la parte del carbonífero teníamos cuestiones como lepidodendron o sigilaria que eran unas cosas así como con placas por fuera tenían como como una piel así de de hecho lepidodendron literalmente es una del raíz lepido significa escama por eso lepidóptero porque cuando yo agarro un lepidóptero una mariposa una polilla toco las alas y tiene como polvito sobre todo son escamas entonces lepidodendron es madera con escamas o madera de escamas o tallo de escamas dendron es como ¿ya? entonces fíjense que esta era como como que tuviera una piel de reptil así por fuera como unas placas súper 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 bacanes fíjense 30 a 35 metros obviamente todas esas son reconstrucciones no es que hayan encontrado uno entero pero pero haciendo reconstrucciones como biomecánicas cachense uno o dos metros de diámetro ya no dentro por eso la dentro cronología es agarrar los tallos de los árboles los troncos y contarle los anillos ¿cachai? dentro es madera yo creo que la extensión del prélimico fue por temperatura pero no estoy seguro propia yo no soy experto en eso así que no sé bueno ¿sí? es que en mi libro aparece acá una ilustración de los licopodios claro es un licopodio ¿te quieren poner una foto al grupo? sí igual tengo una foto más adelante pero igual o sea bueno bien estos son algunos pedazos de fósiles ¿se fijan? así se ve lepidodendron cachis selección bacana yo lo encuentro pero cachis que es como escamas así de reptil pero por fuera ahí está lepidofloidos sigilaria yo he visto esto en vivo en en Argentina ya no sé si ustedes saben pero Argentina tiene una tradición naturalista mucho más grande que Chile tiene carrera científica a diferencia de Chile tiene una serie de cuestiones que Chile no tiene y otras que al revés pero en general en términos de ciencias naturales tienen un desarrollo mucho más grande y en particular en la paleobotánica paleontología y tienen museos yo he estado en el museo ahí hay uno que está cerca de Mendoza hay un museo chiquitito está en Bariloche y hay un museo en La Plata ¿ya? que tienen de estos armadillos gigánticos y ahí en uno de esos museos creo que en Bariloche vi lepidodendron live así lo tuve ahí a centímetros de mis ojos así y además he visto ahí en el museo en Inglaterra también en el British Museum ¿ya? ahí están las hojitas y las cuestiones muy muy locas y esto es una reconstrucción de cómo se veía el ambiente en esa época ¿ya? si se fijan ahí tenemos estos lepidos estos no son pinos ¿cachai? sino que son como licopodios gigantones son esas características cortesas estas sigilarias ¿no es cierto? de esa onda así y además algunos helechos alborecentes que también se y algunos equicétomos alborecentes que también ¿ya? y esto ya es como al medio de artistoide pero igual lo encontré bonito así que lo puse igual ¿ya? bueno ¿qué nos quedó? de toda esa majestuosidad carbonífera de mega plantas gigantes donde el mundo era como un gran pantano tropical y básicamente de ahí vienen no sé todas las reservas de carbón carbonífero hoy nos quedan cuatro géneros licopodios o persia de la familia licopodasia isoetes isoetasia 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 y eso es todo y son cosas como de este porte de este porte lo más grande el isoete como de este porte o sea quedaron como las formas chicas ¿ya? y eso más o menos pasó ha pasado en la historia de la evolución de muchos grupos ya o sea por ejemplo los dinosaurios se podían mantener con ese porte solo por las condiciones climáticas de temperatura y humedad y qué sé yo de energía que había en el planeta y cuando cambió eso Chabela y todo lo que se vivió era lo más chico ¿ya? en cambio en estas cosas también se parece la verdad es que se parece por eso pero se parece de lejos esa es la verdad cuando uno ya entra como a picar de partida esto tiene raíces verdaderas cuando yo lo voy a desenterrar un musgo nunca está enterrado nunca está firmado al suelo solo está superficialmente agarrado no sé si me entienden tú puedo sacar la champa mucha facilidad un licopodio tiene raíces verdaderas y literalmente está metido en el suelo entonces yo lo tiro y es como tengo que desenterrarlo ¿ya? además si yo le hago un corte traba inversal y lo mismo en el microscopio podemos ver el tejido vascular desarrollado y acá tengo varios esporangios entonces al tiro cacho que no es un briófito y también por el tamaño o sea uno podría pensar que esto es como un musgo de endroide pero igual tiene una onda distinta bueno upersia y suete y suelgenera ¿ya? aquí tenemos dos familias los licopodios ¿no es cierto? hay unas 200 especies más o menos tres géneros este este no lo puse porque no está en Chile y es raro entonces bueno licopodion, upersia y filoglossum igual han habido como estudios moleculares recientes donde esto como que los pasan para allá los pasan para acá y en fin acá este es un grupo monotípico se la jinela con unas 700 especies en zonas húmedas es típico como de zonas húmedas ¿vale? y esto que es lo que yo les decía de los dos grupos aquí tenemos un estróbilo de licopodium ¿ya? y si se fijan adentro de este estróbilo donde están esas hojas no liguladas con los esporangios con un solo tipo de espora ¿se fijan que se ven todos iguales? o sea aquí no está sumiado pero se ven todos iguales y esto es un esporangio de celaginela que es ligulada y heterosporia y estas que son grandes ¿cuáles serán? las que son grandes ¿qué serán? las esporas ¿cuáles? femeninas ¿no? sí de lady lady spores exactamente las femeninas y estas que se ven así chiquititas de male spores las masculinas varón niñito hombre ¿cierto? estas son las niñito hombre y esas son las niñita mujer claro entonces heterosporio isosporio ligulado no ligulado y el desarrollo acá esto lo vamos a ver con el ciclo de vida pero aquí el desarrollo del cametofito es exospórico de nuevo raíces griegas y latinas exo ¿qué significa exo? Antonia está desmuteada así que estás como como los mimos ahora sí dale afuera así ¿pa' afuera? es pa' afuera afuera ¿y qué significa exospórico? el desarrollo del cametofito es ¿afuera de qué? de la del esporofito de la espora exospórico ¿y qué significará que el desarrollo del cametofito es ento espórico? ¿esporico? por dentro claro ¿de qué? de la espora cáchense esto es loquísimo el cametofito completo crece adentro de la espora femenina ¿cachai? ni siquiera es una cosa que está afuera a diferencia a diferencia de los triófitos donde el cametofito es como la planta acá el cametofito es como un parásito que le sale adentro de la espora femenina ¿cachai? súper loco pero es cierto ya aquí tenemos el licopodium así se ve con los micrófilos y toda la onda aquí está el estróbilo el conito y este ¿sí? ¿pía? pero ahí en la en la guagua nueva como que se queda ahí pegada siempre en el en la planta claro ¿qué? pero es como un así como ¿qué? ay no entiendo ahí queda como un un canguro y el loco como que le va chupando la energía para siempre ¿qué ahí? ¿o no se suena nunca? hasta que produce los gametos y se fecundan y producen el nuevo esporofito y la espora y la cosa ya ahí vamos voy a mostrar un ciclovía por supuesto ya ya estos son detalles que no me interesan mucho este es un tipo particular de protostela que se llama protostela pero es como ya afilo no importa ya miren aquí hay una foto que está más o menos buena del licopodium así se ven ya los chinos usan las esporas del licopodium para hacer las chispitas no sé si se han cachado esas que son como unas varillas que uno las prende y hace las pegan con resina a un palo y se prenden también las esporas del licopodium se usan para estudios de polen porque son tan características que yo cuando tengo una muestra de polen pongo unas tabletas del licopodium entonces lo que hago es contar los granos de polen que hay en relación a los granos del licopodium así como para hacer una estandarización en el conteo de polen aquí tenemos esporangios isospóricos si se fijan y las esporas de estos grupos son esporas son esporas meióticas como son esporas meióticas ¿cuántas células se generan después de la meiosis? cuatro ¿cierto? ya Alonso dice que cuatro porque es como palito B ¿cierto? cuatro está bien o sea cuatro y como son cuatro pegadas en el espacio si ustedes las ubican como piezas de lego o como pedazos de pleido quedan pegadas y con esta marca que se llama marca trilete ¿y por qué tienen esta marca? fíjense esta es una aquí está la otra aquí venía la otra y aquí venía la otra una dos tres cuatro ¿qué tal? entonces todas estas esporas meióticas siempre tienen esta marca trilete como de de Mercedes-Benz ¿está bien? Mercedes-Benz ¿está bien? ¿es así? o o de si la cuarta es esta acá una acá iba una esta está separada pero venían pegadas como ensambladas ¿cachai? una aquí otra aquí otra aquí más esta misma ahí están las cuatro las esporas tienen valor taxonómico porque tienen diferencia por ejemplo en la ornamentación en la forma en el tamaño eso tiene valor taxonómico la marca no porque todas tienen todas tienen la marca ¿ya? pero sí las características como superficiales la ornamentación de la exina y los tamaños y esas cosas sí ¿vale? ¿profe? ¿qué? ¿el polen es específico de las angiospermas? el polen aparece en las gimnospermas ahí aquí está el ciclo de vida de un licopodio ¿ya? imaginemos que este es un licopodio que va por la vida feliz ¿cierto? tiene raíces raíces verdaderas tiene un tallo tallo que crece de forma recta donde en alguna parte va a generar un tallo especial con hojas especiales y va a generar el cono de estróglo ¿ya? lo que se ve es el esporofito y el esporofito es diploide o haploide sí estos de hecho son risoides así se llaman ¿ya? es diploide exactamente el esporofito es diploide ahí root root es raíz sí root es raíz entonces tenemos acá las hojas el estróbilo o cono y de nuevo tenemos un eje donde están las hojas estas hojas se llaman esporofilo filo es el prefijo para hoja entonces ¿qué será un esporofilo? una hoja que tiene o que tiene un esporangio eso es un esporofilo una hoja que tiene un esporangio que produce espora y si se fijan como yo les decía más atrás el esporangio está por arriba de la hoja en la cara de arriba de la hoja cerca como de la base ¿ya? cursor ¿lo ves? ¿ahora? ¿profe? ¿qué? o sea que si yo saco la hoja ¿puedo ver el esporangio? si la pelas si la pelas sí ah ya no no es como el esporangióforo pero abierto no esto es como que es un esporangio sécil no tiene el bueno sí sí en un sentido sí bien sí más o menos ¿ya? básicamente un esporangióforo podría ser como que fuera uno solo de esto uno solo de esto con un palo sí 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 más o menos sí pero en este caso hay muchos ¿ya? dentro de este esporangio va a estar el tejido esporogénico que por meiosis genera esporas estas esporas meióticas como son por meiosis son haploides se liberan así ¿ya? hacia el aire se dispersan por el aire cuando germina la espora fíjense empieza a crecer el gametofito fuera de la espora por eso yo les decía que es un desarrollo exospórico ¿ya? este gametofito hola soy un gametofito se llama este forma una estructura plana una estructura plana ¿ya? que tiene este caso son rizoides que son estructuras de fijación ¿no más? ¿cachai? este gametofito forma una estructura plana fotosintética chica que mide un par de centímetros ¿no más? ¿ya? que generalmente uno no lo ve porque puede ser de un centímetro imagínense en un suelo húmedo el día el queso no lo ve no se ve a no ser que lo cultives en el laboratorio bueno y este gametofito esta estructura se llama prótalo ¿ya? prótalo porque es como un tipo de exacto talo es B PIA tal cual sí es taloide exactamente se llama prótalo ¿ya? y tiene suelo de fijación esta estructura plana va a desarrollar estructuras de producción de gametos femeninos que se llaman arquegonios con esta típica estructura como de botellita y dentro del arquegonio va a estar la ovocélula y va a desarrollar estructuras masculinas que se llaman anteridios donde van a estar los espermios en este caso los espermios no son curvos como los como los como los como se llaman que se yo también son biflagelao y en este caso también requieren agua libre gotitas de agua para poder nadar y llegar por señales químicas al arquegonio ¿ya? y nadan entran por el cuello arquegonial la cavidad arquegonial hasta llegar al cigoto producir la singamia producir la fusión de los gametos y formar un cigoto ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? diploide y este va a ser diploide este cigoto generó embrión y este embrión crece dependiente del gametofito fusión por eso ya entonces este va a ser dependiente del gametofito ¿ya? entonces inicialmente el gametofito el esporofito joven crece en el gametofito ¿cachan? crece en el gametofito y después ya le salen raíces y crece y ya después el gametofito se pierde ¿ya? en un gametofito pueden salir varios esporofitos tal cual donde de cada arquegonio eventualmente puede salir un esporofito pero después probablemente va a haber como competencia y va a haber uno que crezca más que otro que se yo pero estas esporas se reparten por todos lados ¿cachan? pero generalmente esto forma como unos clúster así ¿ya? la espora germina cuando cae en el suelo y hay humedad acá estas esporas se dispersan caen al suelo y cuando encuentran cierta humedad esta espora germina se abre por estas aberturas de Mercedes-Benz y sale esta cosa fotosintética hacia afuera y empieza a crecer y forma esta cuestión plana esta cuestión plana genera arquegorios y anteridios los gametos se juntan forman la siguiente generación el esporofito diploide que crece inicialmente dependiente del gametofito esporofito porque genera la espora y así ¿ya está? ahora vamos a ver los otros grupos este es el aginela también tiene un tipo de protostela este es como el look ¿ya? y en este caso es heterosporia y ligulado ¿a qué me refiero con ligulado? nosotros tenemos acá el estróbilo igual que en el licopodio tenemos el esporófilo que es la hoja que genera las esporas pero en este caso como es heterosporio vamos a tener un mega esporófilo que produce los mega esporangios donde están las mega esporas cuando yo digo mega en plantas siempre es femenino porque siempre son como más grandes como los huevitos exactamente son los huevos son las células huevos mega espora en el mega esporangio con el mega esporófilo y si se fijan cada uno de estos esporófilos tiene como una cosita en la base como una proyección así una cuestión ¿qué será eso? la famosa y nunca bien ponderada ligula esa es la ligula estas tienen ligula estas no tienen ligula ¿sí? eso es lo que yo decía de la ligula que es difícil de entender pero eso tienen como una cosita una proyección en la base del esporófilo esa es la ligula ¿ya? y tienen entonces los mega esporangios con las mega esporas y tenemos los micro esporófilos que producen los micro esporófilos y las micro esporas yo creo que no sirve para nada simplemente es una característica que está por ejemplo en las plantas con flores hay plantas que tienen ligula y otras que no tienen ligula y que yo sepa no sé si hay una función particular que yo sepa ¿ya? a veces está como asociado como puede ser como asociado a la protección como protección de esta estructura o algo así o cuando recién está saliendo pero la verdad que no sé yo sé que tiene valor taxonómico que algunas que tienen otras que no y uno puede cachar los grupos pero para que no sepa ¿ya? no no es de sostén es como una cosita chiquitita que podría a lo mejor proteger cuando está recién formándose a lo mejor no sé ¿ya? es de tejido similar al de la hoja entonces no es rígido no afirma pía ¿ya? es como una mini hoja en la base de la hoja bueno esta es una mega espora así se ve el microscopio y es mucho más grande que las micro esporas sustancialmente más grande que las micro esporas y son entonces mega y micro micro masculino mega femenina ¿vale? y este es el ciclo de vida partimos con un esporofito diploide en la parte de arriba va a haber un cono de estróbilo en este cono de estróbilo igual que en el licopodio por la cara de arriba en la base en la axila de las hojas van a estar los esporangios se fijan que aquí está ilustrada la lígula se fijan como una cosita ahí que tiene y vamos a tener mega esporangios micro esporangios los mega esporangios liberan mega esporas y los micro esporangios liberan micro esporas ¿ya? esta es la parte loca la micro espora adentro va a formar el micro gametofito o el gametofito masculino y va a producir los espermios adentro de la espora y después se liberan los espermios y en este caso el gametofito femenino se va a desarrollar adentro de la mega espora como que fuera así un parásito un gusanito que le salió no sé un alien ¿ya? y va a formar los arqueogonios cuando se produce la fecundación ¿cáchense? cuando se produce la fecundación en los arqueogonios se va a formar el cigoto y el el cigoto se va a empezar a desarrollar pegado en el la mega espora ¿cáchai? entonces vas a tener una generación adentro de de la espora de la otra generación así ¿what? así tal cual y esto este es este como esta línea evolutiva es como la tendencia evolutiva que viene para las plantas superiores donde hay una especie de protección de la siguiente generación en tejido materno ¿cachan? entonces vamos a tener aquí si se fijan varios genotipos metidos en un agosto porque vamos a tener la mega espora que es básicamente tejido haploide femenino ¿cierto? y la ovocélula que es el gameto femenino y fecundado por un gameto masculino y va a desarrollarse el cigoto diploide que va a ser el esporofito de la siguiente generación ¿what? así es true story ¿no es cierto? pero así ¿ya? isoetes no voy a poner el ciclo de vida porque es similar a esto los isoetes también son isosporios o sea, perdón al revés también son heterosporios ligulados con desarrollo endospórico entonces el ciclo de vida es muy parecido solo que las hojas en vez de ser cortitas son largas ¿ya? los gringos les dicen quill word ¿qué significa quill? en inglés ¿pluma? eso era como pluma exactamente alguien lo dijo por ahí no sé quién fue pero quill significa pluma la pluma es para escribir así como voy a escribir mi super letra gótica con tintero y pluma eso, quill y word es como cualquier cosa que es verde como qué sé yo recuerden que los antocerotes son los horn word las hepáticas son liver word ¿ya? y los isoetes son quill word ¿dónde viven los isoetes? los isoetes generalmente viven en lagunas someras o lagunas temporales en ambientes terrestres entonces por ejemplo ¿dónde hay isoetes? en Chile en el norte en algunas lagunas temporales hay de esta cosa ¿ya? y estas son las hojas y en la base de esa hoja de las silas están los esporangios ¿va? entonces es como esta misma cosa pero las hojas son así largas y como una champita son súper difíciles de pillar y ver ¿ya? súper difíciles yo nunca he visto uno live nunca he visto uno así en vivo porque tenés que pillarlo justo en la temporada porque el resto de la época esto se cuando se seca esto se degrada y están las esporas esperando que llueva de nuevo entonces es complicado verlos en la naturaleza ¿ya? parece pasto pero son medias tiesas las hojas cuando uno lo 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 y además está como debajo del agua entonces sí bueno en Chile hay isoetes licopodium upersia y cilaginela ya como les contaba en el nuevo por ahí es como un cebollín por ahí tengo escribiendo sí es como una especie de cebollín ¿ya? y si alguien quiere saber más ya existe la flora de Chile teridófita obviamente está con la clasificación antigua pero al menos la lista de las especies tienen una parte donde partir y una actualización de amigo personal maestro profesor Sayayin Roberto Rodríguez Ríos que es profesor emérito del departamento botánico de la Universidad de Concepción fue mi profe y yo tomé el curso de helechos con él o sea él es el experto así como de Chile de lo de helechos y yo hice un curso en el doctorado que básicamente agarrábamos autos y partíamos para distintas partes del cerro a mirar helechos es él exactamente el que es daltónico exactamente y él hizo su tesis ahí en Alemania con el hecho y ahí tenemos distintos tipos de lechitos tenemos esta guía de campo de la corma con el famoso Diego Larcón Jaime Espejo y RRR Roberto Rodrigo Ríos y tenemos la flora de Chile que también la hizo él esta parte de la estereógica ¿ya? para que ustedes vamos estamos aquí estamos aquí espérate hizo si nosotros vemos algunas imágenes para que ustedes cachen cómo se ve esto ¿ya? se fijan están como en ambientes acuáticos ¿ya? de esta onda y obviamente parece una champa de pasto o sea ¿para qué les voy a mentir? ¿ya? y aquí aquí están literalmente sumergidos ¿ya? sumergidos ¿se fijan? esta es como la onda lo hizo ET y no son no son tan fáciles de ver ¿vale? licopo hay licopo eso es el licopodio así se ven ¿ya? no tienen mayores aplicaciones más que más que en la medicina china por supuesto o cosas como ¿ya? pero en general no tienen no sé si tiene hay parece que uno que produce un antibiótico ¿no? pero no estoy seguro esta es una se la jinela no un licopodio pero bueno ¿ya? esa es como la onda del licopodio y efectivamente tienen como un look así medio como de de musgo ¿cierto? ¿profe? ¿sí? en mi libro dice que ahora se pueden utilizar en cosméticos y como recubrimientos de productos de lácteos o condones y guantes quirúrgicos ya ni idea mira aquí hay una cuestión dice liquid para homeopatía disculpo homeopatía que está científicamente probado que no funciona pero bueno ahí tenemos ¿cómo se llamaba esto? ¿cómo se llamaba esto? ¿aló? ¿el cono estróbilo? el cono o estróbilo elija en un ago sí no se llama cono estróbilo sino que cono o estróbilo puedes decir este es un cono o este es un estróbilo eco ya licopollo maillanicum así así se ve ya vamos a terminar ya ok voy a dejar de grabar y vamos y vamos a y vamos a ir a las y vamos a no 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 no